¿Qué es lo que está pasando en la capital de la provincia? Bueno, confirmamos el primer caso de dengue autóctono en el territorio santafesino. Ustedes saben que se venía hablando en todo lo que tiene que ver con el trabajo de prevención que se viene haciendo con el objetivo de dengue este año, con un trabajo interministerial en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, el año pasado había sido en noviembre recién la aparición del primer caso de dengue en la provincia de... perdón, había sido en diciembre el primer caso de dengue en la provincia de Santa Fe, sin embargo, ahora no. Y ahora ya apareció 19 de noviembre, así que se adelantó, perfecto, acá me corrigen la fecha. 19 de noviembre del 2023 hemos tenido el primer caso de dengue autóctono en la provincia de Santa Fe. Recuerda, doctora, Andalía Chumpitás, quien brindó detalles a esta segunda conferencia de prensa, así que si le parece, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar a ver lo que decía entonces. Primer caso entonces de dengue confirmado en la provincia de Santa Fe. Escuchamos a ver lo que decía, rápido. Hace bastante, hace más de seis meses que estamos trabajando en el programa Objetivo Dengues, una inversión de 8 mil millones que realizó el gobernador para poder trabajar con las 366 localidades de nuestra provincia en un desarrollo que no se había hecho nunca porque salió del foco de salud, lo maneja la Secretaría de Cooperación y hay seis ministerios trabajando. Este es un caso en un varón de 59 años del Departamento Castellano que no tiene antecedente de viaje. Nosotros durante este tiempo hemos colocado obitrampas en varias de estas localidades de la provincia y con esta red entomológica logramos saber que hace un mes tenemos circulación aédica, o sea del vector que transmite esta enfermedad. Así que estamos trabajando en este momento allí con los equipos vectoriales y colaborando en el bloqueo. El bloqueo suma a lo que es el control focal que focaliza el descacharrado como la medida más importante de prevención, la concientización, la búsqueda de pacientes febriles y la fumigación, que lo que pedimos es que no se utilice como medida de prevención, sino que se espere fumigar cuando hay casos positivos. Anelía, a comparación del año pasado, ¿es muy temprano la aparición del primer caso? Se adelantó con respecto a la temporada anterior. Nosotros tuvimos el año pasado el primer caso a fines del mes de noviembre, el 19 de noviembre, para ser más específica, pero de todas maneras esto ya lo sabíamos, cada vez se acortan más los periodos interepidémicos y vamos a un escenario por la tropicalización y por el cambio climático, obviamente de que en algún momento seamos una provincia endémica como otras provincias de nuestro país. Chaco lo tenemos muy cerca, es una provincia que ha tenido casos durante todo el año y en este momento hay siete provincias con circulación viral. ¿Hay algún otro caso en investigación a raíz de este primer caso autóctono? Como nosotros tenemos la signosintomatología muy parecida a otras enfermedades, se llama síndrome febril en específico, todo el año tenemos casos sospechosos. En este caso, puntualmente, en la búsqueda que se hizo en el bloqueo, no encontramos otros febriles. De todas maneras, esto persistirá durante varias semanas, porque obviamente que tenemos que seguir trabajando allí en esa localidad. ¿Qué expectativas tienen con el tema vacunación? ¿Puede atemperar esto, el impacto del dengue? En realidad, nosotros ponemos mucho énfasis en nuestra estrategia local, la estrategia está escrita y es una estrategia que se basa en el descacharrado y en la utilización de otras medidas como repelente y medidas de barrera para impedir que ingresen a nuestras viviendas estos vectores. La vacuna es algo más, no nos va a garantizar absolutamente nada en esta temporada y ni en ninguna, porque en realidad la estrategia es para las arbovirosis en general, que son muchas enfermedades transmitidas por Aedes y por otros mosquitos. El año pasado no solo tuvimos brote de dengue, sino también de chikungunya. Entonces, las personas que se vacunan, independientemente de haberse vacunado, deben seguir utilizando repelente toda la temporada, ya sea los repelentes naranjas, que son al 15% cada 6 horas, o los repelentes verdes, que duran un poco más, pero deben utilizar repelente durante toda la temporada, por todas esas otras enfermedades que también pueden existir. ¿Qué podemos saber del estado del paciente, digamos? El paciente evolucionó favorablemente, pero quiero recordar algo que es importante, el paciente tuvo asignos y síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares, ante esto, tomar paracetamol y 2 o 3 litros de agua, que es la medida más importante para evitar complicaciones. Ahora bien, el paciente después tuvo vómitos, que es uno de los 4 signos o pautas de alarma. Vómitos, dolor de panza, obnubilación y sangrado, aunque sea leve de encías, nos debe dar la pauta de la consulta urgente. Eso es importantísimo porque a veces nos preocupa la fiebre, pero la fiebre es parte constitutiva de este síndrome, de esta enfermedad. Lo más importante son esos 4 signos o pautas de alarma. El paciente fue internado en una clínica privada, evolucionó favorablemente y ya está dado de alta.